Lo que les anunciábamos, así quedó este vehículo, después que Rolando le haya rociado combustible. Se metió al vehículo, este es el vehículo de su esposa en realidad, sí, así mismo, de su esposa Verónica. Estuvo por un tiempo ahí, aguantando el calor, las llamas, pero luego no soportó. Y cuando finalmente abrió la puerta, él es Rolando, fue socorrido, llevado a una clínica privada. Tiene quemaduras de consideración, pero está fuera de peligro. ¿Qué es lo que pasó? Antes de subir al auto, escribió esto en las paredes. Vero y el hombre del ingeniero 12 sigan manteniendo relaciones en la oficina. Según el parte policial, el hombre, en una crisis de celo, ingresó a la oficina de la entidad y supuestamente vio que esta pareja estaba en situación íntima. Sin embargo, el ingeniero 12 confirma que la señora Verónica no estaba en la oficina, sino realizando un trabajo de campo verificando paneles solares en la zona sur del país. En forma paralela, también el parte policial indica que supuestamente Rolando intentó matar al jefe de su esposa, porque supuestamente, les reiteramos, tenía una relación extramatrimonial. Lo cierto es que conmoción en la entidad binacional porque de repente el vehículo se incendia y todos quedaron asombrados porque la llama era tal que pensaron que se trataba de un atentado. Inclusive ellos sostienen, los funcionarios, que es de público conocimiento el salario que perciben y temían que haya sido por esa razón. Sin embargo, se trató de un hombre que en un arranque de celos se prendió fuego dentro de la propia camioneta de su mujer. Está fuera de peligro el ingeniero 12, que es lo que dijo en contrapartida. Que él no tiene absolutamente nada que ver, que no es su secretaria, que sí conoce a las funcionarias porque son compañeros de trabajo, pero que también quedó desconcertado cuando leyó esto que estaba escrito en la pared de las oficinas de la entidad y posteriormente cuando supo que el marido de la joven estaba en el vehículo. Compartimos declaraciones al respecto. Sí, en primer lugar, me sorprendió mucho las noticias me enganaron de sus medios confirmar la situación de infragante y de mi persona con una funcionaria en mi oficina en horario laboral sin tener ninguna evidencia sobre eso. Es totalmente una mentira. La funcionaria que se le nombra estaba cumpliendo una fiscalización de un proyecto en el nordeste de Itacúa. Hay documentos que obran y testigos de eso, ¿verdad? Yo les comento lo que yo vivía. Estábamos alrededor de siete funcionarios en la oficina y escuchamos una explosión. Salimos a ver, vimos el vehículo particular de la funcionaria que estaba quemándose, estaban compañeros de trabajo que estaban con matafuegos tratando de apagar el fuego. Y, bueno, se vio una inscripción en la pared donde decía eso, ¿verdad? Que es totalmente una mentira y hay evidencia de eso. Y, bueno, yo me retiré del lugar enseguida. No tuve ningún encontronazo con nadie y la persona estaba en shock. Estaba quemada y no hubo tal situación. Pero, bueno, yo creo que en el ámbito de la justicia se va a ilucidar la situación de vida ayer. Tengo entendido que él llegó con el vehículo, señor. Lo que hice fue llamarle al encargado del vehículo que les traen a ellos a la entrevista a Cuba y les pedí que no lleguen, ¿verdad?, por la situación que se estaba viviendo ahí. Ellos estaban encontrándose más o menos a una media hora de viaje todavía para llegar, de vuelta. Habían salido a las seis y media de la mañana, pues, y nuevamente. Solamente eso, ¿verdad? Recomendé que no lleguen porque todavía estaba la persona acá, hasta acá de quicio, estaba todavía ahí, ¿verdad? Y después yo me retiré del lugar. Todavía no sé cómo manejar la situación, pero estoy tratando de satisfizarla y ver qué acciones voy a tomar.